Bienvenidos a un nuevo programa de Fénix TV. Esta vez volvimos a ir al Parque Capurro. Nos recibió Maxi Colochini Pérez. Vamos a pasar por sus inicios en el fútbol. Luego su inicio en Primera División. Y para terminar, conoceremos más de su familia y de su pasaje por el exterior. Llegamos al Parque Capurro y esta vez nos recibe Maxi Pérez. Maxi, bienvenido a Fénix TV. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Buenas tardes. ¿Almorzaste ya? Sí, ya. ¿Temprano? ¿Temprano o...? Sí, a las 12 por los niños que vienen del colegio y ya aprovechamos. Bueno, Maxi, como sabrabas, un poco y otro poco no, porque estamos comenzando con esta sesión. La idea es recorrer un poco la vida de Maxi Pérez desde niño hasta llegar al momento actual de su carrera, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar con esa duda que se crea en la hinchada de Fénix. Si Maxi es argentino o es uruguayo. Sí, no, está buena. ¿De dónde viene eso? Está buena la pregunta. En realidad muchas personas se cuestionan eso. En realidad me lo preguntan y yo tengo nacido en Argentina, en realidad occidentalmente, porque mis papás vivían en ese momento allá. Pero ellos dos son uruguayos y al poquito tiempo de nacido ya me vine a Uruguay y me cría acá. Así que prácticamente cuando me preguntan a mí, yo soy uruguayo. Perfecto. Pasa que la cédula dice que soy argentino. Muy bien, Maxi. ¿Y en qué barrio creciste? Bueno, yo crecí en el Dorado. Es un barrio que está en las piedras, que en realidad pertenece a las piedras, está a unos dos kilómetros. Y bueno, es un barrio humilde, el cual me cría ahí y hice toda mi etapa de pequeño. O sea que ahí, digamos, que empezaste en el Baby Football por el lado de las piedras, por allá. Sí, exacto. Sí, en realidad el Baby Football lo hice en Progreso, en la ciudad de Progreso. Sí. Pero por un tema de que había una persona del barrio que era técnico de ahí, me llevó a ese club y prácticamente hice todo el Baby Football ahí. Está bien. Y después cuando ya, digamos, terminaste el Baby Football, ¿pasaste a qué equipo? Terminé el Baby Football y empecé en octava de River, de acá de Montevideo. Sí. Hice octava, séptima, y en séptima me fracturé un tobillo, que estuve tres meses con yeso. Y bueno, como no tenía dinero para venir a los entrenamientos, me quedaba muy lejos, venía hasta Colón, todo. Empecé a entrenar en Juventud de las Piedras y hice hasta quinta división ahí. Y ahí se puede decir que ese día tú llegabas a Phoenix. Sí, exacto. ¿Y cómo llegaste acá al club? Y fue un tema complicado. Mis papás estaban separados, hacía años ya. Mi papá estaba con que quería que me viniera con él y me vino a vivir con él a Montevideo. Entonces un poco disparo con el tema de los entrenamientos de allá. Y bueno, me dijo que me conseguía para poder venir a entrenar a Phoenix. Y venía a entrenar a Phoenix con el último año de quinta con Repeto, con Pablo Repeto. Pablo Repeto, ya. Y bueno, entonces me quedé. Está bien. Y se da un debut bastante temprano en primera, ¿no, Maxi? O sea, hiciste quinta los dos años. Sí, en realidad no hice. O sea, eso fue dos meses de quinta que daban y empezaba cuarta. Ya, porque ya era casi enero. Entonces empecé cuarta con Pablo y también tuve suerte que habremos jugado unos meses y nos fue bien en cuarta. Y ascendí a tercera con el hijo de Terrasco, con Juan Carlos. Con Juan Carlos. Ahí está. Hicimos un buen campeonato, que salimos campeones incluso en tercera de Phoenix. Y ascendí a primera. Fue todo el mismo año. O sea, que prácticamente en Phoenix no hice mucha juvenil. Pasaste casi, hiciste un proceso bastante rápido. En el mismo año que empecé a jugar en Phoenix y en el mismo año ascendí a primera. Y para Otto, una locura, ¿no? Y era una anécdota para mí. Yo tenía 17 años y era como, la verdad, el sueño. ¿Y te acordás de ese día, el debut contra quién fue y en qué cancha? Sí, sin duda. Eso no me lo olvido más. Ese fue contra Defensor en el Francine. Defensor en el Francine. Cuadro por el cual pasaste, Defensor, también, ¿no? Equipo que me tocó también. Y que varios goles hiciste acá en Phoenix también. Me tocó hacerle varios goles. Me tocó, me tocó, me tocó. Está bien, Maxi. Bueno, y bueno, ya cuando te empezaste a estabilizar en primera, digamos que estuviste acá unos dos años antes de tu primer pase, ¿no? Sí, exacto. Y jugamos toda la temporada B con Pablo Repeto. Ascendimos a primera y jugué un semestre más, que ahí estábamos jugando arriba con Dio y Fran, los dos. Con Diego. Y me fui a Rosario Central. ¿Y en Rosario cómo estuvo el pase por ahí? Y en Rosario fue un poco complicado mi tema. Yo llegué y me costó, o sea, empezar a jugar. Era muy joven también y muy chico, ¿no? Era chico y de repente era la primera vez que salía. Yo creo que fue un poco el miedo también de adaptarse a cosas nuevas. El club también tenía dos jugadores juveniles jugando arriba y era un poco complicado, había pocas chances. Y bueno, en ese semestre a mí fue, yo creo, que de los equipos que he pasado el más complicado. Está bien. Y también una ciudad nueva para vos pasar de, digamos, viviste toda la vida en el Dorado. Te viste a Montevideo y ya enseguida, prácticamente al tiempo, estás viviendo en Buenos Aires. Sí. En Rosario, digamos, en la ciudad de Rosario. Pero estabas cerca de Buenos Aires. Sí, sí. Es un cambio, un cambio importante. Y sobre todo, como vos decís, de la corta edad, a veces te fue un poco en contra porque no tenés ese tema de experiencia, viste, de estar afuera. ¿Y ahí te fuiste solo o ya con quién te fuiste? No, ahí yo ya tenía a mi hijo porque lo tuve chico, lo tuve bastante chico. Y bueno, me fui con mis señores y con mi hijo. Perfecto. Ya que estamos, vamos a presentarlos a ellos, si querés, ya la familia entera, Maxi, si te animás. Sí, sí, sí. Bueno, mi señora, se llama Leonela, y mis dos hijos, tengo un varón de nueve años y una nena de tres años. Me dijeron que, me comentaron, me estuve informando, que tiene un gran potencial en el fútbol. Yo siempre digo, parece a veces un poco cuando decís, es el padre, ¿no? Yo siempre digo que es mejor que el padre ese. Bueno, eso en realidad los padres tienden a exagerar un poco, pero yo lo he visto en los entrenamientos, de las pocas veces que he venido a ver los entrenamientos, y veo que lo traes y acompaña, pero en cualquier momento Rosario lo ve y lo pone. No, no, tiene su cualidad, tiene buena. Está bien, está bien. Bueno, Maxi, ya que entramos en la parte de la familia, vamos a hacerte un par de preguntas sobre cómo es Maxi en la casa. Cuando llega Maxi, digamos, los lleva al colegio, los va a buscar, ¿cómo es? Sí, me gusta mucho, soy de esos padres que me gusta mucho llevarlo al colegio. Normalmente cuando entreno de tarde me levanto igual temprano para llevarlos y irlos a buscar, sobre todo porque, o sea, soy de los que les gusta estar con ellos siempre. Está bien, está bien. Y después, nada más, porque no cocino. Ah, no, esa es otra de las preguntas. Maxi no se dedica a la cocina, a la casa se dedica a Leonela. No, no, lo único aparte de la cocina mía es el asado. La parrilla, todo lo que sea la parrilla, el asado es el principal porque es lo que más me gusta, pero todo lo que sea parrilla lo hago yo. Después, nada más, no. Está bien, o sea que no, ni un café con leche. Ni un café con leche. O sea que Maxi se levanta y tiene la merienda pronta, el desayuno pronto o la merienda pronta, todo por Leonela. Por suerte sí, por suerte. Así que tenemos un buen apoyo en casa, ¿no? Sí, 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 es fundamental, para mí es fundamental. Está bien, Maxi. Y, bueno, también hablando un poco de los nenes, creo que debe haber sido para ellos, sobre todo tu hijo, que ha vivido todo el proceso de los viajes que has tenido, porque también, si bien hablamos del pasaje por Rosario, tuviste un pasaje por México y otro por España. ¿Qué me podés decir de eso? ¿Fuiste solo? ¿Fuiste con ellos? No, no, yo siempre acostumbro a irme con ellos a todos lados. El chiquito, sobre todo, pobrecito, es el que más viajes se ha comido. Incluso ha jugado la misma cantidad de equipos que yo, así que imagínate. Ya está cansado un poco de tantos viajes, pero no, pero bien. Él se adapta rápido, por suerte, se ha adaptado muy rápido a todos lados. Y, bueno, mi señora también, en lo principal, que es en el hogar, ella siempre está tranquila porque estamos juntos y lo prefiere así. Claro, porque también debe ser un poco difícil, por ejemplo, para tu nene chico que va cambiando de colegio, que va cambiando de amistades, como que es difícil de explicar para un padre también en ese sentido, ¿no? Totalmente. De repente, a veces, la gente cuando lo ve afuera, el jugador que se va no se fija en esas cosas, en que hay una familia detrás. Y el niño yo creo que es el que más lo sufre, porque incluso ahora de grande te lo dice, que está un poco cansado de tantos viajes, de dejar amigos, de dejar compañeros de fútbol de otros equipos. Y, bueno, a veces vos te pones a mirar un poquito para atrás y te das cuenta que ellos lo sufren más que vos. Claro, porque aparte no solo son los amigos, sino que también que son los abuelos, los tíos, los primos. Debe ser un cambio bastante importante para la edad que tienen. Sí, sin duda. El tema familiar principalmente, que se extraña muchísimo. Vos sabés que te vas de acá y te extrañas, así que, bueno, para ellos es más complicado todavía. Sí, ni que hablar, Maxi. Bueno, pasando un poco, también ya que tocamos los pasajes que tuviste, México, ¿cómo te sentiste cuando te tocó ir? No, México bien, bien. Me gustó mucho el fútbol, la verdad que es un fútbol muy fluido, muy lindo. Obviamente que tiene un gran respaldo, que de repente es lo que le falta a nuestro fútbol, un gran respaldo económico. Y eso lo hace un poco más vistoso de lo que es todavía. Pero, bueno, yo lo personal bien, porque el equipo de repente funcionó como se esperaba. No se lograron lo que, de repente, el objetivo que el club tenía, pero se llegó a las finales. Y, bueno, yo creo que en lo personal fue una experiencia muy linda para mí. Bien, ¿y te tocó compartir con algún jugador que vos digas, ¿qué jugador o eran más o menos todos parejitos? ¿En México? ¿En México? En México me tocó jugar con Jonathan Lacerda, que es un uruguayo también. Sí, sí, sí. La verdad que me sorprendió porque yo lo había visto poco en Uruguay y él era otro jugador totalmente allá. Era un jugador con mucha experiencia, un jugador de repente tenía 25 años y aparentaba ser otro tipo de jugador muy maduro. Y, bueno, fueron de los que más me han sorprendido. Después me tocó jugar con Víctor Lojero, que es un delantero que era del América también, que es muy buen jugador. Son jugadores que te dejan un poco marcado. Y después, en general, sí, era bastante parejo el equipo. Está bien. ¿Y el paso por España? Porque en España te tocó, si mal no recuerdo, te tocó jugar con Diego y Fran, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eso fue una de las cosas lindas que tiene este fútbol. Nos volvimos a reencontrar. Incluso jugábamos los dos. O sea, eran duplas delanteros. Jugábamos los dos arriba, así que, bueno, eso fue algo muy lindo. Hacía muchos años que yo no lo veía a él. Y, bueno, la verdad que fue una experiencia linda y, sobre todo, que nos fue bastante bien. No, y además de eso, creo que lo que hablábamos anteriormente, de que el apoyo teniendo a otro uruguayo en el plantel, como te va a haber pasado con Jonathan, en México, debe ser distinto, ¿no? Tenés con quien, digamos, ir a compartir un mate. Si bien, como en España, capaz que alguno contagiaste con el mate, pero tenés como otro apoyo. ¿Vos vamos a juntarnos? ¿Vamos a hacer algo en casa? ¿Veníte a un asado? ¿O no se hacía? ¿No se acostumbraba con Diego? No, sin duda, es verdad. El apoyo, de repente, de un uruguayo es importantísimo porque, de repente, los demás países no acostumbran a tener esa relación de vestuario como la del fútbol uruguayo. Vos vas a otro país y te das cuenta de lo que es, en realidad, lo valorás, lo que es el vestuario uruguayo. La amistad, cuando entrás, allá son muy fríos. De repente, cada uno entra a lo suyo. Se cambia para hacer su entrenamiento y se va. O sea, de repente, no hay eso que hay acá. Y tener un uruguayo, para mí, fue fundamental. Sobre todo, digo, hacía muchos años que ya estaba en España. Entonces, él sabía un poco más cómo era todo. Entonces, bueno, para mí fue fundamental. Sí, se facilitaron mucho las cosas. Eso está claro. Va, y no hablamos nada del pasaje por Chile. ¿Cómo estuviste en Chile? ¿Te sentiste bien? ¿Cómo los dos equipos que tuviste? Sí, bien, también. Bien, yo Chile siempre lo tomo como una parte linda de mi vida porque yo creo que fue donde exploté más. Porque la primera salida había sido Rosario Central y me había quedado como esa, que en el debe, que podía haber jugado más. Y Chile, por suerte, pude hacer bastantes goles. Pude jugar en los dos equipos que fui. Me tocó un técnico uruguayo en Everton, que fue en el Zona Costa. Y bueno, compartir momentos con una persona que de repente es muy conocida, para mí fue uno de los empujones que... Claro, que ayudó el impulso ahí, digamos, en el momento justo. Sí, 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 sin duda. Yo lo tomo como de repente, en las experiencias que he tenido, como una de las principales, yo creo. Claro. Está bien, Maxi. Bueno, ya que pasamos por varios temas, sobre todo del extranjero, ahora vamos a ir un poco al Uruguay y vamos a hablar un poco del momento del Fénix de hoy. Uno lo ve afuera y te ve correr, digamos, como impresionante lo que corre, Maxi. La verdad que nos vamos asombrados cada partido que termina. Maxi tiene que ir a la casa y ponerse de hielo en las rodillas, en los tobillos, en todos lados, porque es impresionante lo que corre. Si bien no es un puesto que te caracterizó desde que subiste a primera, pero te acoplaste muy bien, digamos. No sé cómo te sentís vos, tanto de volante por afuera, como en algunos partidos, por ejemplo, con Danubio, que te jugaste delantero. ¿Cómo notás ese cambio? ¿No estás bien? ¿Te sentís cómodo? Sí, no, no. Yo la verdad que, te soy sincero, yo... Es verdad, es una faceta nueva, de repente, en mi carrera, porque esa forma de jugar, de repente, del volante, de llegar hasta el área nuestra y después de intentar llegar hasta el otro área, no la había hecho ningún equipo. Yo creo que, al revés, de repente, lo que piensan personas que a mí me complica, yo creo que me favorece, porque te hace ganar experiencia, te hace ganar nuevas cosas. Ya es una característica diferente que se te suma. Y bueno, y en Feni, de repente, nos viene dando resultados por nuestra forma de juego. Y yo, en lo personal, estoy muy conforme, muy tranquilo, que las veces que lo tenga que hacer, lo voy a hacer. Sí, no, aparte, se te nota bien físicamente, estás impecable, la velocidad sigue... Incluso creo que volviste hasta más rápido del pasaje que tuve por fuera. O sea, no lo veo yo, lo vemos todos, es el comentario de la tribuna, de que lo que corre Maxi es impresionante. Muchas veces se dice, es el Cavani de Fénix, porque estás haciendo un poco la función que hace también Cavani en Uruguay. Sí, bueno, salvando un poco la distancia. Ese señor está a máximo nivel, pero te entiendo a lo que te querés referir, porque yo soy de los que, de repente, dice que Cavani hace un esfuerzo al cual no se le valora, porque de repente no se lo tiene como una figura principal, y él lo es, porque hace un esfuerzo enorme en la selección, hace un recorrido que no lo hace ningún delantero del mundo, y sin embargo siempre tiene esa cuota de gol, así que es verdad, en eso te entiendo bastante. No, sin duda que la posición que les toca, en este caso a vos y a Cavani, es una posición muy sacrificada, porque el llegar a las dos áreas es complicado, y sobre todo con el ritmo que se juega hoy por hoy en el fútbol, ¿no? Exacto, exacto, y bueno, está, pero por lo menos nos viene a tener un buen resultado. Y ya llegando, digamos, cuando te toca delantero, ahí te gusta, ¿no? Ahí estás en la tuya, encarar al lateral izquierdo, derecho, lo sentás, te gusta, esa parte te gusta. Es que en realidad es mi posición habitual, normalmente desde que yo salí de Fénix siempre jugué delantero, siempre jugué, o mejor dicho, de punta, bien arriba, entonces a veces un poco comparar las posiciones es difícil, porque si me vas a elegir yo voy a jugar ahí arriba porque me gusta a mí, pero ya te digo, no me toca hacerlo acá, lo voy a hacer sin problema, porque bueno, gracias a Dios el físico me está dando. Creo que tengo que preguntarte esto porque es una pregunta que nos hacemos varios hinchas. ¿Cómo se hace, si bien tenés una gran pegada, para sacarle los penales a Martín? ¿Eso se habla, no se habla, se practica, no se practica? No, estamos hablando de que estamos hablando de uno de los mejores pegadores del fútbol uruguayo, sin duda, tiene un pie Martín y no es porque sea compañero mío, sino porque tiene un pie sensible, digo yo, porque tiene donde mira la pone. Y bueno, eso fue con el partido pasado con Peñarol, yo sabía que era el primer penal en la apertura, nada, se dio que yo lo patié por circunstancias del partido, lo patié y como había convertido, nada, se me respetó el lugar nada más. No recuerdo haberte visto agarrar un penal desde ese momento, desde ese partido con Peñarol, no me acuerdo, capaz que pasó alguno por el medio, pero no lo recuerdo. Sí, no, no, erré contra Wander. Contra Wander, contra Wander, de verdad, pero empatamos, empatamos, empatamos 1 a 1. 1 a 1, 1 a 1, 1 a 1, pude hacer el gol en el segundo tiempo, por lo menos pude tapar un poco la boca de ese penal, pero... Está bien, y todavía los tiros libres no te animás a sacárselos? No, tenemos un maestro de tiros libres, eso hay que, primero asiste en el banco y que mirá para afuera a ver si no va a entrar cuando hace el tiro libre y después si no hay nadie hay unos paros de tiempo ahí. Está bien, no, porque el otro día, no sé si tuviste la oportunidad de ver a Nacho pateando tiro libre conmigo mismo, sí, la clavó el ángulo y la otra pegó en el travesaño, o sea... Nacho, Nacho tiene sus cosas, tiene sus cosas. Porque Nacho me dijo, vos cuando toque a Martín o cuando toque a Maxi, que son los que se encargan de las pelotas, quieta, preguntale si algún día me van a dejar arrimarme ahí, por lo menos para pararme, para sorprender. Está bien, está bien. ¿Se puede dejar un Nacho payas ahí? Nacho tiene que pararse, aparte eres zurdo y por ese lado no tenemos así que patear por ahí. Está muy bien. Bueno, Maxi, hasta acá, venimos bien, venimos, ¿te está gustando la nota? ¿Te está sintiendo cómodo? Pinacular, pinacular. Notable. Llegó el momento del salpicón y el rulo, como así lo llaman algunos de sus compañeros, esto no respondía. Maxi, color favorito. Azul. Azul. ¿El mejor gol de Maxi? Contra Nacional, en primera, la primera vez en primera con Fénix, que fue a Muglera. ¿Te acordás cómo fue? Sí, sí, después Laco Rivero le dice que es un pase, pero para mí fue un rechazo desde el medio de la cancha para arriba y la pelota pica y me la llevo de cabeza, no me acuerdo si era Barone, creo que era el zaguero del Centeno Nacional y Muglera me sale y se la pico por arriba. Se hablemos gritados, sí, güey. A la reunión de padres, ¿quién va? ¿Maxi o a Leonela? Normalmente voy yo. Va Maxi. Voy yo, voy yo. ¿Y es muy cuestionado pero el fútbol o pasa desapercibido con los padres? No, hay muchos padres que de repente se olvidan de que estamos en una reunión de padres y empiezan a plantar cosas de fútbol todo el tiempo, siempre pasa, siempre pasa. Siempre pasa, ¿no? Está bien. Maxi, bueno, ya lo hablamos de esto, pero lo de Maxi cocina, cocina asado. ¿Le gusta invitar amigos o familiares? ¿Qué prefiere? Porque es un poco de mixtura capaz, ¿no? No, claro, claro. Yo en lo principal siempre la familia. Soy de, cuando hago un asado invitar a la familia y intentar estar todos juntos, pero acá, ¿y la especialidad es el vacío o el asado de tiro? No, asado de tiro, asado de tiro. Lo mismo con huesito ahí. Está bien, está bien, está bien, está bien. ¿El defensa más duro que te marcó? Buena pregunta. Porque te vienen a haber marcado un montón. ¿Tiene que ser el fútbol uruguayo? No, puede ser de cualquier equipo que tuviste, ¿eh? Más duro. Bueno, he tenido, con el que más he tenido conflicto, con Pallante, de Cerro. Creo que fue de los principales que he tenido más roce en un partido. Porque aparte, sos de esos jugadores que le gusta, por más que le pegan, sigue yendo, sigue yendo y el defensa de esos no le gusta. Exactamente. Y son de los que de repente se hacen sentir que están ahí. Entonces, siempre fue como que de los que más choqué. Está bien, está bien. ¿La música de Maxi qué prefiere? Uy, escucho de todo. En realidad, escucho Rock Nacional, o sea, escucho, en el vestuario escuchan Cumbian, obviamente. Y ya sé quién es el encargado también. Sí, sí, me mezclo un poco ahí. ¿No se le puede sacar el parlante al encargado de la música? No, no, no. Estamos en un vestuario de fútbol, es Cumbian. Pero mezclado, mezclado, me gusta de todo. Está bien, o sea, no tenés perpendencia. No, no, no. ¿Te acostumbrás a lo que haya? Sí, sí, totalmente. Soy bastante suelto en el tema de la música. Está muy bien. Al igual que su capitán, le planteamos el desafío de los malabares. Maxi, ¿se habrá animado? Veámoslo. Ahora sí, seguimos jugando con el balón. Fíjense cómo Maxi se destaca por pegarle con ambas piernas. Yo hice lo que pude. Veámoslo. ¡Gracias! Bueno, pasado el desafío con Maxi, hubo un empate técnico uno a uno. La verdad que un honor para mí poder compartir esta pegada con Maxi, el goleador de este equipo. Bueno, Maxi, muchas gracias por todo, por brindarte con nosotros y espero que te haya gustado la nota. Muchas gracias a usted. La verdad que muy a gusto con la nota y bueno, vamos arriba. Notable, Maxi. Bueno, así pasó Maxi por nuestros micrófonos y nuestro programa de Fénix TV. Hemos llegado al final de nuestro segundo programa de Fénix TV. Muchas gracias por acompañarnos. Dale me gusta al video y compartirlo en las redes sociales con el hashtag Fénix TV. Poné quién querés que sea el próximo invitado o quién te gustaría. También, suscríbete a nuestro canal de YouTube SeaFénixTV y ahí vas a poder ver todos los videos que subamos semana a semana. Por último, quiero agradecer de parte mía y de todo el equipo de Fénix TV todas las llamadas, todos los mensajes, pero sobre todo el apoyo que nos han brindado en la cancha, en la calle y en el barrio no tiene palabras para nosotros. Muchas gracias, nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!